qué tal mi gente saludos y bendiciones desde tempo al veracruz cuna de tradiciones de hoy vamos aquí pasando por él el puente que está acá en tancheche vamos a recorrer caminos de la huasteca veracruzana vamos al aguacate terrero pasando por santa fe vamos a pasar por santa fe aguacate terrero y vamos llegando a lo que es santa fe reportes emergentes de santa fe municipio de tempo al veracruz toda esa gente bonita que anda por diferentes ciudades de nuestro méxico querido que andan allá por monterrey reinosa matamoros buscando mejores oportunidades tratando de darles una mejor calidad de vida a su familia a su gente a sus padres que viven acá por por las comunidades por los ranchitos no se olviden de su gente no se olviden de su familia visítenlos cuando tengan la oportunidad hay que echarle ganas los invito a que sigan mi página de facebook encuentran como de temporal para el mundo también me encuentran en el canal de youtube igual de temporal para el mundo la gente bonita que guste apoyarme suscribiéndose a las diferentes plataformas vamos a tratar de subir los contenidos de acá propios de la de la región comidas guisos enchiladitas mole saca will barbacoas agüitas de jovo en la temporada de jovito y raspas toda esa gran variedad de cosas pueden encontrar ahí en la página aunque ahorita los que andan allá lejos no lo puedan consumir de perdido que se se antojen ahí aquí vamos llegando a la comunidad del aguacate terrero caminos propios de la huasteca veracruzana un rinconcito de lo que es la huasteca veracruzana comunidades que pertenecen al municipio de nuestro bello tempual veracruz ahora mi gente de tempual repórtese gente que es aquella originario de aquí de el aguacate terrero diferentes comunidades de aquí de tempual veracruz que andan allá lejos lejos de su gente lejos de su familia lejos de sus viejitos salieron a buscar mejores oportunidades sé que extrañan comer frijolitos con jacube comer saca will barbacoa tomarse un cafecito de olla por las mañanas ánimo no hay otra que echarle ganas buscar nuevos nuevos aires mejores oportunidades recuerden seguir la página de facebook encuentran como de tempual para el mundo en youtube también me encuentran como de tempual para el mundo y en tiktok ahí andamos saludos mi gente y bendiciones para todos ánimo y échele ganas a la vida